Doctor, teniendo en cuenta su gran experiencia política, ¿cómo vislumbra el movimiento democrático en este momento en Latinoamérica? Lamentablemente que ha hecho grandes avances en los últimos años, la democracia funcional en casi toda la América Latina, los grandes países principalmente, la Argentina, el Uruguay, Venezuela, el Perú, el Ecuador. Es decir, los grandes países latinoamericanos han dado hoy la espalda a los regímenes militares y se han asociado al sistema democrático. Creo que desde ese punto de vista el progreso ha sido evidente. Doctor, siempre se ha comentado que su gobierno se ha mantenido independiente de la intervención de los Estados Unidos. ¿De salir electo usted probablemente seguía ese mismo sistema su gobierno? Seguiría exactamente el mismo sistema que no tuvimos durante 12 años. Una política de asociación con los Estados Unidos, pero de independencia al propio tiempo, sobre todo en el campo internacional. Nosotros hemos sido respetuosos, fuimos durante esos 12 años respetuosos los tratados suscritos por el país. Pero al mismo tiempo fuimos muy exigentes en cuanto al respeto que se debe a nuestra soberanía. Mayor todavía por ser un país pequeño, que cifra en su dignidad nacional, en el respeto a sus derechos, el orgullo que tenemos como país libre y como país independiente. Durante esta campaña, doctor, que ha iniciado algo en su partido, ¿se ha acercado alguien de parte del gobierno de Estados Unidos para que se le salva? No, doctor. ¿Cómo ve la relación actual en Estados Unidos con la seguridad?